Juegos en la nube, suscríbete en cloud.com y ahora es el momento con Seba Inardo, con nuestro amigo Moki de hablar de algunos juegos que tienen que ver con realidad virtual tienen que ver con el famoso casco de todo el sistema de Play VR de Playstation VR, que al principio empezó siendo como una novedad casi te diría como de experiencias, como que bueno ibas por una montaña rusa o tenías algún tipo de experiencia que era casi una película y ahora realmente hay jugabilidad de pronto ya hay que emplear a desarrolladores haciendo juegos más profundos y más largos para esta plataforma Exactamente, porque un poco era esa la gran duda que tenían todos es cuánto soporte se le va a dar a este casco porque tengamos en cuenta que es un chiche que no es barato pero en relación a todo lo que hay en el mercado terminás haciendo las cuentas y es como el más económico y el mejor terminado si bien técnicamente todavía no está a la altura de otros la verdad es que es una linda herramienta para tener en casa Está redondito, da la impresión de que está maduro, de que está bien y le están dando de a poquito cada vez más soporte, están haciendo cada vez más títulos pero lo hacen con cuidado, ¿por qué? porque hay que lidiar contra una resolución particular, una frecuencia de refresco y las cosas que eso produce que es mareo básicamente al principio te podés acostumbrar, cuesta, pero bueno, nada, hay que probar, hay que lanzarse vamos a hablar de uno de estos títulos que pude probar en la E3 se llama Blood and Truth esto está hecho por la gente que hizo el London Heist que era un juego que venía en el disco cuando vos te comprabas el VR todo el mundo coincide y yo también es el mejor de los que vienen de demo cuando te compras el casco de VR viene un juego, viene un disco con varios juegos de demo el mejor es el London Heist y los mismos son estos chicos, ¿no? exactamente, y bueno, un poco si lo ves, tiene ese mismo estilo de gameplay gráficamente, está a la altura y la historia es muy sencilla porque es, busquemos un justificativo para tirarnos tiros entonces, es un tipo, un soldado de elite que tiene que rescatar a su familia que la ha capturado cierto zar del crimen entonces, básicamente, el pie va a darse murra con el que se le atraviese por el medio con tal de encontrar a su familia y rescatarla claramente, la excusa para ir, rebolearse tiros agarrar a gente sacudirla decirle, decime dónde está claramente, es lo que más nos interesa está muy bien porque lo he probado por un ratito lo hubiese probado más pero tenía un camarógrafo que estaba muy ansioso por seguir pero la sensación de estar ahí es fantástica y tiene una cosa que yo resalto muchísimo que te evita el mareo porque el sistema de movimiento no es todo el tiempo o sea, vos no tenés que ir moviéndote constantemente o sea, hay una escena donde vos te frenás en un punto te tirás unos tiros cuando eso lo limpias apuntás para otro lado te moves, el tipo va caminando entonces, se evita que... están laburando mucho en eso, ¿no? porque hay experiencias en donde te mareás realmente mucho claro, el quilombo básicamente es cuando vos estás físicamente quieto y tu personaje se está moviendo entonces, si eso es constante te pegás unos mareos de campeonato así que esto obviamente trata de lidiar con esa situación y si tenés anteojos ponételos para usar el casco porque también influye como se juega mucho con el foco entre un ojo y el otro cuando vos tenés quilombo y no usás los anteojos también te comes alto mareo además, el casco, la segunda versión del casco que es la que está a la venta ahora el primero tenía problemitas el segundo está mucho más pulido y deja que te entren, ¿no? te entran los anteojos con el casco y lo podés ajustar bien sí, tal cual y además viene muy pulidito todo el sistema para enganchar los auriculares sí, total, el cable como cae está bien diseñado esto por el momento está en desarrollo no tiene fecha de lanzamiento pero está muy, muy avanzado y vamos al siguiente título que este sí, este va a salir este año sale el 28 de agosto estamos hablando del Firewall esto es como dar un paso más a, no sé, juegos como el Rainbow Six que son juegos de acción en primera persona hay que tener mucha estrategia no hay que mandarse a los tiros porque siempre la cosa puede salir peor de lo que ya venía entonces esto es dar el paso que viene detrás ah, podés jugar en red con VR exactamente, jugás en red con VR podés armar un equipo de hasta 12 personas con un arsenal mucho más que rico un montón de misiones y la verdad por el ratito que estuve jugando está buenísimo este sí, te marea un toque más porque hay que caminar claro, tenés que moverte mucho más tenés que moverte mucho más hay que darle una oportunidad por ahí, te jugás una misión y lo dejás descansar un poquitito si te mareaste pero la verdad es que el juego se ve muy pero muy bien y vamos a ver si esto realmente funciona porque la pregunta del millón es para cuánta gente tiene casco para comprarse esto y jugar y que haya una masa crítica como para poder jugar todos en red bueno, la idea es que vayan vendiéndolo en los números de venta del casco están muy bien así que también me imagino que lo irán incorporando yo tengo que jugar sentado no, totalmente totalmente pero me canso además de estar parado viste, vos decís que es vago o sea, tiene el... no, me tengo que sentar chicos y jugar sentado sí, está buenísimo además la sensación con el casco realmente estás ahí sentís como los tiros te zumban como pegan es impresionante te olvidás te pasa el tiempo sí, totalmente si tienen casco te puede pasar la noche metido ahí adentro porque cuando te querés acordar te sacás el casco mirás y está todo apagado se fuera a dormir tu gel sí, totalmente totalmente te pasó el tiempo y no te diste cuenta bueno, ahí lo tienen para los que quieran probar estos juegos de realidad virtual que ya están muchos disponibles y por ejemplo este que les mostrará Moki va a estar disponible próximamente